Esta noche... La pasamos mejor que siempre esta noche... Señoras y señores, y con ustedes, el rey de las nueve, Alexi Bonner. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, gracias por estar ahí, gracias a la gente que está en Las Casas. Y si no son buenas, nosotros se las ponemos buenas. Hoy quiero saludar, además de saludar a mi público querido, que no me falla nunca, al público de Las Casas. Quiero saludar a nuestros seguidores en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y una cosa por ahí que se llama LinkedIn. LinkedIn ese. Una cosa a la que no pertenece a nadie que yo conozco, pero siempre me llega un mensaje que dice métete en LinkedIn, que hay gente que te quiere conocer en LinkedIn. El único LinkedIn que yo conozco es una planta, el LinkedIn es una planta parásita que se cueca de los árboles frondosos, algo así como una suegra colgada a un rico. Por cierto, nuestro show, el show de Alexis Valdez, que soy yo casualmente, está en todas las redes sociales, pongan las coordenadas ahí para que la gente nos siga, pongan ahí, ahí está. Ahí los espectadores tienen un sitio donde pueden comentar qué les gusta y por qué no, por qué no, también pueden comentar qué no les gusta de nuestro programa. Y como nosotros nos debemos a nuestro público, los borramos y los bloqueamos. Porque vivimos en un país democrático, el país con más libertad de información del mundo y por eso todavía no se sabe quién mató a Kennedy. Hoy día casi todo el mundo tiene una página en Facebook, en Twitter, pero para los que aún no se la han hecho la página, es fácil, es fácil, el primer paso para ingresar a una red social es hacerse un perfil, es una biografía, para que la gente sepa quién tú eres. Y claro, como tú estás buscando amigos, ahí lo que tienes que poner es muchas mentiras, muchas mentiras. Claro, tú no vas a decir que eres un egoísta, un maniático depresivo, un histérico, pues ¿quién va a ser amigo tuyo? ¿Seriani? No, no, no. Ahí mientes, ahí la cosa es mentira, mientes hasta en la foto, pones una foto de hace 20 años como Mónico. Una foto vieja y además retocada con Photoshop. Para los que no saben lo que es Photoshop, Photoshop es la forma más barata que existe de quitarte años y bajar de peso sin anestesia, ¿me entiendes? Eso es operarte con la computadora. La información laboral que pone también es falsa. Si tú, por ejemplo, tú vendes chicharrita en los semáforos, tú pones pequeño empresario. Si eres stripper en un gogó, pones bailarina exótica. Y si eres prostituta, pones amante de la libertad. Todo mentira, todo hay que poner, los libros, todo mundo, libros favoritos la gente pone, la gente pone cosas así que suenan, 100 años de soledad. Gente que no se lee ni un anuncio de jera, ponen 100 años de soledad. Músicos, la gente pone Mozart, Beethoven, y de momento ponen al lado, y we sing y andén. Y las películas, películas preferidas, la gente se pone a buscar clásicos, ¿no? Para ser interesantes, y ponen el acorazado Potenki, por favor. Oye, el acorazado Potenki no se lo dispara ni el propio Potenki, por favor. El otro día vi un perfil de alguien, que no voy a decir quién es, pero decía, soy un profesional, pues profesional con C. Por favor. Y los que ponen frases filosóficas. Ay, por favor. Ahora todo el mundo es filosófico. Esos son mis favoritos. Dicen, dicen, Twitter te hace creer que eres sabio, Instagram te hace creer que eres fotógrafo, y Facebook te hace creer que tienes amigos, todo es mentira. Y la gente pone esas frases ridículas y se la creen que se las están comiendo. Gracias a las redes sociales, ahora todo el mundo le ha dado por poner, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Eh? Y para empezar, gente que ni cree en Dios, pero pone eso, el tiempo de Dios es perfecto. Claro, te lo dicen cuando pasa algo bueno. Me gané la lotería y te ponen abajo en el comentario, el tiempo de Dios es perfecto. El trabajo ese que estaba esperando, el tiempo... Pero a nadie se le ocurre que tú pones, se me quemó la casa, choqué el carro y mi mujer me dejó, el tiempo de Dios es perfecto. No, porque te borran. Pablo Coelho, que ya me tiene harto, se ha vuelto un profeta, gracias a que la gente repite en las redes sociales todo lo que él escribe, aunque no tenga ni pie ni cabeza. La frase más famosa es esa que dice, cuando realmente quieres algo, todo el universo se conspira para ayudarte a conseguirla. Es decir, que el universo es como un grupo terrorista, vaya, como su comandante Marco, cuando tú quieres algo, se organiza, asalta a unos militares, secuestra a dos ministros, pone una bomba y termina millonario, y acostándote con Sofía Vergara. ¿Cómo no? Espérate. Los que menos soporto son los autobiográficos. ¿Eso qué dicen? Un día como hoy, nació el ser que me dio la luz y te pone debajo la foto de una vieja fea. Una vieja más fea que la parte de abajo de un carro. Una cosa espantosa. Vamos a ver, papá, vamos a ver. Es tu madre y lo sentimos y tú la quieres y todo eso. Pero, coño, yo no tengo que ver esa cara cuando estoy desayunando. ¿Me entiendes? ¿Eh? Un día como hoy, nació esa persona maravillosa con la que comparto la maravilla de vivir. Y después esa misma persona, después que escribe eso, dice, ¡Malúdalo, coño! ¡Déjate los casucillos despacillos! Todo es mentira. Y los que son fanáticos de los animales, que te mandan un mensaje de un perrito que se extravió en Buenos Aires y todo el mundo empieza a compartir eso y nadie vive en Buenos Aires y nunca la va. Y el perro, el perro al final se muere, pero famoso, muere famoso. Antes, güey, había un terremoto. Ahora no. Ahora hay un terremoto, un sismo, un ciclón. Enseguida empiezan ya los profetas estos, los poetas baratos, empiezan, la tierra está hablando. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Para ti? ¿Para que se murió o no? El que se murió dice, ¡Oye, tenías el reloj adelantado y me moría mañana, por favor! Bueno, en estos días hay un cuento rodando por todas partes. Seguramente lo han visto que habla de un padre rico que mandó a su hijo con una familia humilde para que aprendiera lo que es la pobreza y cuando el niño regresó, esto fue lo que aprendió. ¿Puede una musiquita sentimental? Esto es lo que está en todo Facebook, dice el niño, aprendí que nosotros tenemos una piscina de agua estancada y ellos tienen un río de aguas cristalinas y pececitos. Aprendí que nosotros importamos lámparas, ellos se alumbran con la luna y las estrellas. Que nuestro patio tiene cercas, el de ellos llega hasta el horizonte. Que nosotros oímos CD, ellos oyen la perpetua sinfonía de las golondrinas y las ranas. Páramo la música, páramo la música. Mira, niño, niño, escúchame acá. Tu papá no te mandó con una familia pobre, tu papá te mandó un spa. ¿Qué pobreza es esa, chico? La golondrina es esa. ¿Qué es eso? ¿Qué pobreza? Vete para Little IT a ver si hay una golondrina ahí. O para loca, o para mi barrio. Vete para el barrio mío de Cuba. No hay ni golondrina, no hay gorriones, no hay ni gato que se lo comieron todo. En fin, la gente quiere gustar y quiere que la gente le quiera y todo mundo se vende lo mejor que puede. ¿Quieren ver lo que ve acá, Mónico, ve acá como te digo, para que comproben que yo digo verdad. Ve acá, Mónico, léeme esta bella frase. Dice, no es resignación, resignación, sí, pero nada te hace perder más energía que resistir resistir con R y y pelear contra una situación que no puede no sé, cambiar. Es decir, no es resignación, pero nada te hace perder más energía que resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. ¿Qué significa para ti esto, Mónico? Que tú te resignas a no sé, a ti mismo. Ok, esto lo puso Mónico hoy en Facebook. yo te creeme. A Mónico, abuso, voy a bailar porque yo mongo. Mejor, no pones nada. Por favor, antes, 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 antes que se me pide, antes que se me pide, ya en serio, un día como hoy dame una musiquita ahí por favor un día como hoy de verdad, nació la persona que me ayuda, me sostiene y que cada vez que la necesito me echo una mano porque es manca la otra mano no me la echa, pero me echa una mano con la que firme a los cheques y es el económico de este canal, que lo quiero mucho bueno hoy tenemos un gran programa tenemos con nosotros a ese gran comediante Adal Ramones y tenemos mucho humor ¡Solo, solo! Hoy es un día significativo Mónico me voy a caer rápido, me voy a caer rápido hoy es un día significativo porque muchas figuras históricas y famosos cumplen año hoy Mónico, ¿quién tienes ahí que cumple año hoy? Yo tengo que decir mojajito y y vacunado mojajito y vacunado cumple año Mijail Bakunin Mijail Bakunin, no Mijail es un político ruso, una de las figuras más importantes del anarquismo ¿Anarquismo? Sí ¿Quién más cumpleaños hoy? Ven a Goma Ven a Goma Él le llama a Goma a las grandes tiendas estas a Walmart Bueno, pero esto es español Es que claro, él le dio aquí porque hoy cumpleaños Benny Goodman el jazzista americano y le digo ven a Walmart, tiene su lógica Claro Dice ¿Quién más? Y Dani Y Dani Meneses Y Dani Meneses cumpleaños hoy Realmente es Idina Menzel la que cantó Let It Go and Frozen la cantante Y Dani Meneses y Idina Menzel También la cantante ¿Quién más cumpleaños hoy? El cielo gris El cielo gris No es otro que Cilo Green Cilo Green Cumpleaños hoy también Fueron Fueron cantante americano Sí ¿No lo has visto? Es que es uno de los jurados Es que es uno de los jurados ¿De dónde? De la voz esa Muy bien Muy bien Para los que piensen que Amorico no está informado Sí señor Bueno Tenemos a ese hombre que se dedica a cuidar las márgenes de este país Ese hombre que incansablemente protege el sueño de los americanos Vamos a hacer contacto directo con el guardia fronterizo Ahí está Gracias amigos Gracias Gracias una vez más por esta conexión aquí disfrutando de este excelente programa como siempre sin menospreciar a los demás programas que casi todos son una porquería ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias amigos que ciudadanos de esta gran nación de Estados Unidos El país de la libertad y la esperanza y no solo la libertad y esperanza Hay otras mujeres también Es un chiste Por cierto Esperanza fue una novia que tuve yo la perdí en el Medio Oriente Es que ella era un poco metalizada y se atrajo por un imán Es un chiste Es que hoy estoy un chiste ¿Lo entendieron? Atraída Hola jefecito Hola Hola ¿De dónde viene y a dónde va? Yo vengo de Bolivia Voy para allá ¿Viene de Bolivia? Sí Me extraña Como dice hola Si en ese país no hay mar Sí, tienes razón jefecito Por eso la gente pasa tanto trabajo allá No tenemos costa Vivimos a costa de los demás Es muy duro Muy duro no tener mar Me imagino Debe ser duro Supongo la mayor cantidad de aguas reunidas que tú has visto En tu vida es una palangana o un charco o una escupida No, no, no Lo recuerdo porque me van a dar ganas de llorar Oiga, pero por eso vine a los Estados Unidos porque quiero ver el mar Ah, sí El mar aquí es precioso Sí Pero no puede entrar Por favor Además me han dicho que hay playas hermosas Sí, por supuesto En este país hay de todo Están las playas de California las de la Florida Miami Una belleza, una belleza La que me quede más cerca La que le queda más cerca aquí es San Diego Ah, que hay muchas gracias No puede pasar No estoy cansado Por favor Lo siento Déjeme pasar No quiero morir sin ver el mar ¿Morir? Tengo cáncer ¿Tiene cáncer? Sí ¿Tiene cáncer? Sí Me gustaría ayudarlo pero es que me puede traer problemas Yo le puedo dejar pasar un momento pero me da pena con su condición física Mire, es más Le puedo dejar mi poncho ¿Eh? En prenda Claro Este poncho es lo más preciado que tengo Lo usó mi abuelo Sí El cacique Poncho te jode Poncho te jode ¿Se llamaba? Sí En quechua quiere decir Poncho que te da prosperidad Eso quiere decir Oye, hombre Es valiosísimo ¿Esto? Sí, esto vale un millón de dólares Aquí está Poncho te jode Perdóname, hermano Pero te lo dejo en buenas manos Una cosita Sí Vas al mar Lo ves Mete la puntita al pie y vira para acá Sí Cuando regresas me quedo con el poncho te jode y pierdes un millón de dólares y el poncho te jode Sí, sí ¿Seguro? Seguro, seguro ¿Seguro? Sí Gracias Gracias Con permiso Gracias Disfruta del mar Hasta pronto Es muy bonito, ya verás ¡Que viva Bolivia! Es bonito, ¿no? Un millón de dólares Siempre quise tener un poncho Como Poncho Pilato Es rico Dará la prosperidad pero da un calor del carajo Oye Por aquí pasó un tipo vestido boliviano Ahora mismo Tengo que llevármelo Tengo que llevármelo Lo vengo cayendo atrás de Cuba ¿Quién es? Un estafador Es un mentiroso ¿Es boliviano? No es boliviano Es argentino No me digas Sí, hay que ir a sorpresa para Cuba ¿Puedo pasar? Sí, pasa, pasa Pasa ese tipo de elementos ¡Pájate! No queremos ese tipo de elementos en los Estados Unidos Descarado increíble lo que hace la gente para intentar entrar en este país Pero no lo vas a lograr Ocho, te jode Te vamos a joder nosotros No puedo creer Espera un momento Espera un momento Espera un momento Espera un momento No puedo creer que me hayan engañado dos veces Si el boliviano es falso ¿Quién me garantiza a mí que también no es falso? El poncho Made in China Lo sabía ¡Falso! No se puede confiar en nadie Pero ese no va a llegar muy lejos ¡Te van a agarrar porque te jode! A veces se nos escapan algunas cosas pero estamos aquí protegiendo la frontera y por aquí no va a pasar nadie mientras yo esté en este puesto Gracias Buenas noches He tenido una mala noche Buenas noches a todos Bueno, esta noche esta noche vamos a tener una entrevista muy interesante muy divertida pero al mismo tiempo muy emotiva con uno de los mejores comediantes de yo diría de todo habla hispana Les van a dar a Ramones no se la pierdan se van a divertir pero además le van a conocer bien a este hombre tan interesante con tanto humor pero con tanta pasión también eso va a ser en un momento ahora los dejo con este mensaje para que todos se sumen al seguro que está dando la hora en Miami el mejor de los seguros ¡YUNIBIESTA! Lo dice la tele Ajá También la revista Sí señor Lo que te conviene ¡Eh! Lo tiene univista Lo dice internet Te lo digo yo Univista Es la mejor opción Lo dice la tele También la revista Lo que te conviene Lo tiene univista Lo dice internet Te lo digo yo Univista Es la mejor opción Te ves aiche desnuda Con su baile de mensaje Cierras los ojitos Y te dejas arrastrar Y te dejas arrastrar Ella crecerás Vive la vida loca Y te dejas Vive la vida loca Y te dejas Vive la vida loca Loca Loca, loca, loca Loca Lo siento Lo siento Mónico Mónico No hagas más eso Por favor No hagas más eso Que la canción está bien montada No hagas eso No, ya sé que no Ya sé que no No es correcto El chiste una vez Pero todo el tiempo no Todo el tiempo no Bueno, mi primer invitado O mi invitado Mi primer invitado No, mi invitado Esta noche Es un talentoso Simpático comediante Además, al final Tendremos otros dos comediantes Porque tendremos Que no se lo pierda nadie La risoterapia Con Carlos Sánchez Y Robertico Pero Este comediante Que les digo Hace poco compartimos El escenario Del Miami-Dade County Auditorium También con Pablo Alcilla Un divertidísimo espectáculo Y estuvimos conversando En una charla Sobre el humor La vida Y les propongo Que disfruten De esta divertida Y también emotiva Entrevista Con, ya lo dije Uno de los hombres Más divertidos Del habla hispana Le presento en verso Del humor sabe el meollo Y le sale a borbotones Es el hombre del otro rollo Y se llama Adal Ramones Comparado con Amado Nervo Gustavo Adolfo Becker ¿Qué pasó con ese poema? Amado Nervio Nervo, Nervo Nervo, verdad Amado Nervo Oye, qué gusto Estar aquí en tu programa Amado Miembro ¿Cómo es? No, no, no El miembro era otro Pero se fue Se levantó y se fue Ok, ok Oye, esto que te digo Del otro rollo ¿A ti te gusta Que te recuerden eso? O ya te tiene un poco Hasta el amado Nervio Hasta la... No, no Mira Hay cantantes Bueno, ubicas a Luis Miguel Yo creo que hay cantantes Como Luis Miguel Que no creo que le guste Recordar sus tiempos De las primeras canciones Claro, claro Hay gente que Oye, cántate la de tal Y es como que cállate Esa no la cantaba yo Pero no, no, no podemos renegar No podemos negar la cruz de nuestra parroquia Entonces, no, me gusta Porque aparte es lo que me ha dado Me ha dado el poder venir acá El estar en tu programa El estar en Miami Al hacer tours El programa Entonces, al contrario Me siento muy contenta ¿Lo de los monólogos Te surgió a raíz de ese programa O ya tú eras un hombre de monólogos? No, mira Yo me aventaba la payasada Todos nosotros, Alex Sí Hemos sido los payasos de la casa Sí, señor Los payasos de la escuela Normalmente el comediante Es el que quería hacer reír a los demás Sí, señor Porque no tenía otro recurso Porque no... Sí Porque no era guapo No era guapo No somos guapos, ¿no? Y este... Aunque claro Como dijiste al principio Hay sus excepciones Oye, oye Oye, viste, viste Dígate, oye Dígate Oye, es atleta El señor es atleta Oye, déjame decirte, Alex Que... Y tú también Tú tampoco estás mal, ¿eh? Pero fíjate que No hago tanto ejercicio con la rodilla Acá arriba Acá arriba tengo un tatuaje No, fíjate que Que me tocaba a mí Me gustaba yo En las mañanas Para irme a la escuela Hacer reír a mi mamá Entonces, ella se levantaba Y tú sabes, las mamás Y le decías, dame dinero Y ella se reía Sí, no Ella, ahí me daba un coscorrón Pero yo Bajábamos, desayunábamos Y le hacía yo payasadas Y cuando veía que mi mamá se reía Era increíble Y mi papá era más serio Entonces, cuando mi papá bajaba Y todo Lo hacía reír Y él Se reía Esperaba que te fueras Sí Él decía como que ¿Por qué lo tuve? No, pero Era, era Se reía ¿Te parió tu papá? Mi papá realmente Es un papá que tuvo mucha fe En que yo era su hijo ¡Wow! Bonito Entonces, era Somos cinco Vivimos todavía los Cinco padres No, no, no Éramos cinco en un árbol En un árbol de Navidad Vivíamos ahí en el árbol de Navidad Oye Era ¿Colgando de las bolas? A mí no me gustaba eso de las esferas No, porque se presta para otras cosas Ok Este Pero Ya cállate No, tú Tú Déjame Déjame hilar una idea ¿Cuál es la entrevista? Es lo que no entiendo Señores, gracias Está aquí con nosotros Ah, no Yo no lo entrevistaba a él Era el amigo Oye Y entonces, nada Que te digo que hacer reír a los compañeros de la escuela A la familia Era lo primero que nos motiva a nosotros Señor ¿Qué es lo peor de... Lo mejor y peor de la gira? ¿Qué es lo que te gratifica? ¿Y qué es lo duro? Lo duro es esto Promocionar Bueno, promocionar Pero cuando hay una buena entrevista Con un gran conductor Todo es diferente Porque te explayas Y hay alegría Y hay todo Cansado es cuando dices Las mismas preguntas Y no te puedes explayar, etc Pero más Lo más fuerte de todo eso Es, en mi caso, amigo Es no ver a mis hijos O sea, eso de Que hablo por teléfono Y es Está en su entrenamiento Ah, y que no hablas con ellos Eso es... Y cuando dicen Papá, te quiero Sí, papá ¿Cuándo vienes? Y entonces le digo yo a mi hijo Que Diego tiene tres años y medio Y me dice El domingo Y me dice ¿Cuántos días faltan para el domingo? Y entonces le digo A ver, cuenta tú Y le digo yo Jueves Le hace Uno Viernes Dos Sábado Tres Domingo Cuatro Cuatro días Y yo creo que ni el cuatro lo entiende O sea, cuatro ¿Qué será cuatro? No, o sea Pero Y mi hija ¿Es muy apegado con tus hijos? Sí, soy muy apegado Muy, muy, muy ¿Te da mucha satisfacción? Me aterriza, amigo O sea, yo creo que necesitamos un ancla todos ¿No? Porque este negocio El día que tienes aplausos Reconocimientos Rating Llámale Te pagan tanto en la empresa Etcétera Y te dices Claro, ¿no? Y de repente Llegar a casa Saber que tienes que ir al súper Porque tú podrías hablar y Tráiganme lo que me gusta No, pero tú ir Tú ir con el carrito Y con la lista Y decir Tengo que hacer esto Y lavar el coche Y hacer cosas Y dices Tengo que hacer esto ¿Por qué? Jugar, ¿no? Lo que te regalan los niños De la oportunidad de volver a jugar Volver a jugar Y volver a descubrir Una cantidad de cosas Que tú tenías como olvidadas Porque este negocio Lo sabes Es un juego Este negocio es un juego Bien infantil Por eso de repente La gente nos trata y dice Ay, ya crece O sea, que te crees chavito Y le dices Pues no es que me creas Como si me hubieran agarrado a mí Y me meten en una cápsula De conservación ¿No? Así que te quedas así Y cuando te sacan Aunque tengas arrugas Aunque te veas más grande Dices Pues yo me siento Joven Este negocio Yo tampoco me doy cuenta De la edad que tengo ¿Cuánto crees? De hecho No encontramos tu acta de nacimiento De hecho No se hacían las actas de nacimiento No Eran en piedra Oye Y tú ¿Qué era tú de joven De jovencito Más joven que ahora? Eras muy Eras ligón Eras fácil con las chicas ¿Te costaba? ¿El humor te servía? El humor no servía Sí Estoy seguro que a ti también Sí Fíjate Yo soy caricaturista La gente no sabe Porque nunca me dediqué a eso Y no gano dinero De ser caricaturista Pero yo me ligaba a las chicas El approach Primero Era dibujando Entonces las chicas se acercaban Y era Ay Adal me haces un dibujo de tal Y los chavos también Oye Adal me dibujas a los del grupo Kiss ¿No? Y entonces yo a Jim Simmons y todos los dibujaba y todo Entonces se acercaban las chicas y los amigos Entonces eras como el popular por eso Y luego en primaria comencé a hacer mis sketches O mis obras de teatro Comencé a hacerlas y era como que Ah ¿Desde la primaria? Desde la primaria Entonces era como que yo llegaba Todos mis amigos eran de este tamaño así Y yo llegaba y las chicas de repente me tiraban a mí la onda Y era como hola yo Y entonces todos decían Eh Adal ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y yo decía Pues hazte el payaso O sea ¿Cómo dicen? Este comedia Mata cartera Mata todo Comedia Y tele Salir en la tele mata todo Eso sí Rico, guapo Todo Salir en la tele mata todo Porque te conviertes Te conviertes en un producto casi Te conviertes en algo que la gente quiere tener Un rato con Adal Ramones Sí ¿Cómo llevas todo de la Lo de eso del mercado Te encuentran la gente Te saluda Te habla Tienes un límite alto de tolerancia con eso Eres de los que te agobias Es increíble porque Cuando primero salíamos en la tele Alex Se acercaba alguien pero un autógrafo Y yo escribía cartas Claro Era una carta casi como Un autógrafo yo te veo Y empezábamos Y entonces era Querida fan Milga Y luego ya en los últimos tiempos era Adal Vámonos Pero ¿Por qué? No era por mala onda Era más gente Y no podías dedicarle tanto tiempo A una sola persona Y luego pasa otra cosa Alex Que vas corriendo en un aeropuerto O algo y Adal Una foto Y le haces Y nada más A todos los pasajeros del vuelo A Miami Y me tengo que ir Y a veces lo pueden tomar en mala onda Claro Y te dicen Uy que mala onda No vuelvo a ver tu programa Y yo Pues ni estoy al aire Entonces Si lo pueden tomar a mal Si lo pueden tomar a mal Y tú sabes que en España Hay un locutor de la televisión Que era muy popular Y se le encuentra un tipo Se llama Matías Prats Se le encuentra un tipo de la calle Y dice Don Matías Prats Matías Y Matías la abraza ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? Y le dice el tío ¿Sí? ¿Qué tal? A ver dime ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Matías Prats Tuve una salida buenísima Y le dijo Bastante esfuerzo hecho Para recordarme de ti Como para también Saberme tu nombre O sea es que es real Es que es real O sea es impresionante Que es tanta gente Que de repente Se te acerca y te dicen Oye Adal Este ¿No te acuerdas de mí? Digo A veces uno no quiere Digo No Yo te saludé Hace como siete años En un elevador Te dije Hola ¿Qué onda? Y yo Y yo Claro El del elevador Y volteo a ver a mis asistentes Y digo ¿Se acuerdan del tipo del elevador? ¿Sí se acuerdan? Oye me gustó eso de tus asistentes ¿Cuántos tienes? No yo viajo con una intro Mira son El avión El avión tiene ¿300 o 200? No 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 Son ocho plazas No mi avión Ah todavía privado Mi avión tiene ocho plazas Y este Y somos ocho personas Tenemos ocho personas Ocho personas Ocho personas Es un Taurus 722 Es el último que salió Este Es muy bonito Es un avioncito de tamaño Chiquito ¿No? De juguete Oye Si el humor es hereditario ¿A quién tú le echarías la culpa? ¿A quién sería? Yo creo que A mi mamá Más que a mi papá Mi mamá era más El día que mi mamá se casó Mi papá no bailaba Mi papá nada más El día de la boda Mi papá se miraba viéndola ¿Tu papá vive? No Mi papá ya está ahí arriba Ya este ¿Y disfrutó ¿Disfrutó tu éxito? ¿Tu papá? No Y sabes que yo se lo prometí A mi papá Le dije Papá Yo un día voy a tener mi show Y voy a hacer películas Y voy a hacer teatro Y todo Y mi papá me decía Yo lo sé Digo ya te estoy viendo Y este Y no Murió antes de otro rollo Murió Unos años antes de otro rollo Y si me frustró mucho eso Amigo Me empezó tanto Que yo decía ¿Por qué? Cuando ya se logra otro rollo Y empieza el éxito Decía No puede ser Y luego Cuando develan mi figura de cera En el Museo de Cera De la Ciudad de México Mi mamá fue y todo Y mi mamá lloraba Y le decía Mami estás contando Le digo No es que pienso en tu papá En tu papá Lo que hubiera dado Por haber visto todo esto Que tú le habías prometido Y si a mí me duró Porque tu papá Era tu héroe De cierta manera Sí amigo Era una persona seca Más dura de carácter Pero al primer toque Al corazón Se deshacía En lágrimas Sus hijos Nos amaba Y él decía Cuando papá muere Se juntan sus otros cuatro hermanos Eran cinco hombres Se juntan los cuatro Y dicen Te vamos a decir algo Que tu papá jamás te dijo En toda la vida Y yo dije Veníamos del entierro Lo acabamos de enterrar Y yo pensé Uy me van a salir Con que tiene otra familia Otros hijos Y yo decía Tío ¿A qué nos vamos a hablar? Cuando ya estemos en mi casa Decía uno de los tíos Ahí te vamos a decir algo De tu papá Y te juro por Dios Que yo dije Me van a salir Que te presentamos A tus otros hermanos Una cosa así Entonces llegamos Y cierran la sala Y estaban los cuatro tíos Así Y yo ¿Qué pasó? Y dice Nada más decirte que Mi papá se dedicó A la contaduría Era contador de una empresa Administrador de una empresa Y dice Tu papá siempre quiso Dedicarse a lo que tú te dedicas Y yo Y yo ¿Cómo? Y dijo Ah yo no puedo Pero me dijo A tu papá nunca te quiso decir Porque no te quería presionar O sea Él no quería que tú hicieras Y te hubieras obligado a hacer Lo que él no pudo hacer Entonces Mis tíos me dijeron Pero hoy que ya no está Él Y que tú ya estás en el camino Todavía no empezaba otro rollo Y yo sí te quiero decir Que tu papá estaba orgulloso de ti Y que cuando él te veía En las obras de teatro Y todo decía Él está haciendo lo que A mí me hubiera encantado hacer Pero bueno La vida no me lo permitió Pero mira Jamás se lo voy a decir ¿No? Entonces Amo a mi padre ¡Wow! ¡A mi padre! Bueno vamos a publicidad Venimos ahora mismo Recuerden que hoy Hoy se estrena Oficialmente Gay Así que bueno Y mañana también tenemos Y también tenemos el domingo Vayan para el Teatro Trey Si quieren reír Porque es una comedia Muy divertida Nosotros nos vamos Y venimos con más De Adel Ramones Y después con la risoterapia Con Carlos Sánchez Y Robertico Venimos Venimos ¡Gracias! 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 Un sueño Un sueño de banda Un sueño de banda Un aplauso para esa banda Maravilloso por favor Bueno como les decía Hace un momento Disfruté muchísimo Compartir con este Gran humorista Adel Ramones Fue una ocasión Muy especial Él se abrió Me contó muchas cosas Y cosas incluso Emocionales Como ya vieron Quiero que disfruten De esta segunda parte Del encuentro Con Adel Ramones Que fue un encuentro Maravilloso Ahí está Póngalo por favor Yo creo que los comediantes Los buenos comediantes Tienen dentro también Un buen actor dramático El público Le cuesta aceptarlo Porque una vez Que la gente Se ubica en la comedia Te agradece tanto Que le hagas reír Que no quieren Que te muevas de ahí No quieren que te vayas de ahí Pero la mayoría De los cómicos Tienen una gran ilusión Por hacer un gran papel dramático Mira ¿Cómo se llama Este gran gran actor? Ah El actor de Ghostbusters ¿Cómo se llama? Bill Murray Ah Bill Murray Bill Murray Bill Murray De hacer comedia Comedia Y comedia Y comedia ligera Muy ligera De repente hace cosas Lost in Translation Que lo hizo La hija de Coppola Sofía Coppola Y lo ves y dices Oh man Y Peter Seller Cuando hizo las cosas Con el Kubrick No 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 Chaplin mismo Chaplin mismo Bueno Peter Seller Cuando hizo Lolita también Wow Y Luces de la ciudad Que la hizo Chaplin Yo creo que El comediante Siempre quiere darle Esa vuelta de tuerca Eugenio Derbez Con su película No se aceptan devoluciones Esa vuelta de tuerca final Donde él sufre Porque su hija La quiere ya La aventura que tuvo Entonces Pero el público Como que te pediría Siempre dentro de eso Un guiño Como si no Se sentiría traicionado Si lo haces Regresa a la comedia Si lo haces total dramático A lo mejor la gente dice Bueno Quiero decirte Que los productores De Home Alone Me contrataron Para una película Que hicimos en Los Ángeles Una película Que no tiene nada Que ver con comedia Entonces cuando me dicen Son los productores De Home Alone Te quieren ver en LA Y yo voy a la entrevista Y todo Y me dicen Ah dale Estamos contentos Con que tú estés En la proyecto Y yo Si este Ojalá te guste el guión Me agarro el guión Lo leo en la habitación Del hotel amigo Y era Un villano O sea Un villano Y es el que El que comienza Todo el baño de sangre A la hora Y dije Claro Y yo sé que mucha gente Va a decir Ay no No Yo lo quería ver reír Pero esta película Se llama Road to Juarez Por ahí está el trailer En internet Y es el villano Y no hay No ha salido la película La película está en festivales Ahorita Y luego hice Esta película en México Que se llama Martín al Amanecer También está el trailer Ahí Martín al Amanecer Y es El primer papel protagónico Que tengo yo En una película de arte No era Nada de comedia Es un tipo Desesperado Que no tiene Nadie Y se descompone el coche Y llega un prostíbulo En medio de una carretera Perdida en México Y se queda enganchado De la prostituta Que es una chica muda Y entonces Se la llevan a ella Y él dice ¿Cómo puedo salvar A esta chica Y salvarme a mí mismo? Y está involucrado El hijo pequeño De la prostituta Entonces Es un papel muy íntimo Y muy fuerte Y dije Claro Y me ha gustado Que los directores Me han buscado a mí Eso me ha agradado mucho Para hacer otra cosa Y salirme un rato De la película Y actuar dramático Para ti es intuición O tú has Investigado O practicado O has trabajado Fíjate amigo Que me tocó hacer Desde la prepa High school Me tocó hacer Cosas Obras de teatro fuertes Como Endgame De Samuel Beckett Different De Eugene O'Neill Distinto de Eugene O'Neill Me tocó hacer Calígula De Albert Camus Entonces tú tienes eso ya Siempre me gustó eso Me gustaba la comedia Y yo dije Me voy a dedicar al teatro Yo de adolescente Que decía El teatro Lo mío es el teatro Javi César Y a la hora Cuando comencé a ver la tele Y el billete Dije No si me gusta la tele Si me gusta la tele Pero sabes que a mi me pasó lo mismo Yo empecé De actor dramático Y siempre me gustó la comedia Mi padre era comediante también Y entonces estaba en España Llega el año 98 Y íbamos a hacer una cosa Llamada la gala de la hispanidad Y el presentador de esa gala Era el actor cubano Jorge Perugorría ¿Sabes quién? Que hizo fresco y chocolate Sí, cómo no Y entonces Jorge y yo Empezamos juntos En el año 80 y pico en Cuba Y entonces el director de la gala Le dijo a Jorge Me lo contó el director de la gala Le dijo Traigo a un compatriota tuyo Que va a hacer humor Que es muy buen comedante Te va a encantar Se llama Alexis Y él le dijo Pero yo conozco a Alexis Y le dijo Me lo contó el director Y dice Y te voy a decir una cosa Es mejor actor dramático Y él se quedó Y entonces el director dijo ¿Eh? Porque esa cosa Yo siempre he tenido esa cosa De que la gente A los comediantes No lo Voy a decir una palabra bien fina No los atisba Atisba Señores Señores Yo a lo Por el rabillo del ojo Alcancé a atisbar Que él iba a ser Un comentario Muy del estilo De la Real Academia De la Lengua Española Sí señor Prosigamos 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 con la entrevista Oye has hecho muchas entrevistas Cuando te toca a alguien muy serio Muy aburrido ¿Qué haces? Esto Oye fíjate que a mí me tocó En 12 años de programa Nos tocaron Dos o tres malas experiencias Nada más En 12 años Una de ellas Fue Este actor ¿De dónde será? Steven Seagal Ah Americano Steven Seagal Llegó medio grosero Con la gente de producción Se sentó aquí Muy serio En la entrevista Tal rollo Todo era Yeah No Right Que yo cuando Nos levantamos Dije Gracias señores No estábamos en vivo De las pocas veces Que otro rollo No fue en vivo Tuvimos que grabarlo a él Porque no llegó el día del programa Llegó unos días antes Entonces montamos escenografía Lo entrevisté y todo Y de repente Muy serio Muy serio Se portó Te digo que grosero Con la gente de producción Nos levantamos Y dije señores Este señor no vale la pena Ni para gastar en la cinta Borre la entrevista Verdad Y va Y se borró la entrevista Y dije Prefiero no sacarla Aunque sea un actor internacional Dije ¿A qué la voy a sacar? ¿No? Y la borramos A nosotros nos pasó ¿Te acuerdas? Nos pasó con un actor Que no me acuerdo Ni como se llama Que estábamos tratando De ser simpáticos con él Y trajimos un personaje Y en un momento Él dijo Mira Perdóname Pero Yo estoy perdiendo Mi tiempo aquí ¿A ustedes realmente Les parece gracioso Esto que están haciendo? ¿Realmente a ustedes? Y se reían todos Yo me imagino Que todos Han de haber estado Con la cara hasta el piso Nos mató Nos mató Es incómodo ligar Cuando eres muy famoso Porque no sabes Si te están ligando A ti O al del programa Y me encanta Cuando alguna chica Yo la conozco Y de repente me dice Tú eres Tú eres Y yo digo Ay Qué padre Qué bonito No sabes quién soy yo Y es todo mentira Está todo ensayado Capaz Capaz de que lo están actuando Pero tú vibras Trabajas en el banco Donde tienes el dinero Capaz de que trabajen Capaz de que trabajen En la televisora Pero es mejor Cuando las chicas No te conocen Cuando dicen Yo no era fan De tu programa Yo no veía Tanto de programa Y dices tú Ay mira Qué padre Pero es muy difícil Amigo Es muy difícil Y este programa nuevo Que estás haciendo ahora El de stand up El de stand up ¿Qué frecuencia es semanal? Es once a week Nada más que Nada más que tiene Como dos o tres repeticiones En la semana Y es en cable Es cable y sky allá Aquí lo pasan En Estados Unidos Pero editado Entonces imagínate Ahí tenemos en cable Como normalmente En la televisión de paga Más libertad de decir cosas Entonces se dicen Palabras más fuertes Situaciones sexuales Más fuertes Etcétera, etcétera Y se corta Y lo cortan Y lo cortan Porque el programa No debe salir en tela abierta En el momento En que sale en tela abierta Y entra la censura Bye Adiós, acabó ¿Qué es lo que está pasando Con la tela abierta? La tela abierta Está muriendo Frente a la televisión de paga Porque la televisión Está censurada Censurada, censurada, censurada Entonces no compites Ni en estilo de humor Ni en acidez Ni en comentarios picarescos ¿Por qué? Porque todo debe ser blanco Y ahora no puedes hablar de tal No puedes ofender a tal minoría No puedes decir tal Y dices A ver, a ver, a ver Y hay una cosa evidente Yo me doy cuenta en el teatro Y es que el público Como necesita catarsis Claro El público quiere que Al algún momento tú digas Una cosa fuera de tono Claro Y liberarse un poco Todo el mundo Oye, somos adultos Qué aburrimiento Si tú dijeras Oye, en el show Hay niños también ¿Cómo le hago? Y tú ya te dices ¿Qué no está entendiendo Ese señor? Que no debió atraer niños Al show Pero bueno Dices Oye, habemos puros adultos Estás en el monólogo Del cavernícola Y dices Claro que puedo decir Lo que yo venga en gana Claro Bueno, te voy a decir algo Mis niños Se saben que Es un monólogo Casi de memoria Vas a explotar a tus hijos Para juntar Para tener dinero Y se pone así Se pone en la pata Del teatro Y le encanta Y nada más Nos ves así Sí, sí Hay cosas que él no entiende Por suerte Hay cosas que no entiende Por suerte Pero le encanta Se emociona Y hace Cuando la gente aplaude Me encanta Aparte yo amo Ese texto del cavernícola Hay algo de beber Por favor Sí Hay algo de beber Porque Ay, yo te lo agradezco De verdad Sí, porque ¿Y este es mesero tuyo? Es un colaborador Es locutor Bueno, es locutor Es presentador De noticias también Muy buenas noticias Perdóname Tiene un pequeño problema Yo lo que traje Fue vino ¿Vino? ¿Él puede tomar? Claro Pues se puede tomar Perdón, permítame ¿Cómo es presentador? No, porque Le dimos una oportunidad Él viene por una Por un centro ¿Una beca? Un centro de capacitación Sí De recuperar gente Que ha tenido problemas Sí De lenguaje De trayectoria y cosas Yo soy muy fanático A usted Soy muy admirador De su trabajo De su vida De sus cortes de pelo Yo lo sigo y todo ¿Qué es lo que está haciendo Él ahora? ¿Qué está haciendo Él va a hacer Va a hacer un espectáculo Un stand-up comedy ¿Te gusta el stand-up comedy? Ah, sí Bueno Me gustaría Preguntarte ¿Qué te recomendaría a mí? ¿Un stand-up comedy? ¿Un qué? Un stand-up comedy ¿Stand-up comedy? ¿Stand-up comedy? Stand-up comedy ¿Qué te recomiendo? Para hacer un stand-up comedy Tú Te recomiendo que Aprendieras El lenguaje De las señas Porque Te van a entender más Así en el ¿No? No, pero así No me gustaría Una preguntita en tu larga trayectoria ¿cuál ha sido el camino más largo? ¿qué pregunta es esa? ¿pero qué pregunta es esa? en tu larga trayectoria ¿cuál ha sido el camino más largo? en tu larga trayectoria ¿cuál ha sido el camino más largo? pero eso no se puede esa fue la pregunta en tu larga trayectoria ¿cuál ha sido tu camino más largo? ¿el camino más largo? Voy a hacer como que no te oí Mira, pero no quiero ser grosero Es que te digo una cosa, me siento mal Que nos estemos riendo No, que nos estemos riendo de su problema No, 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 no estamos riendo con él No, de él No, yo sí me estoy riendo de él Yo no tengo ningún problema Yo hago de todo Yo creo que tenemos que grabarle una parte de lo que habla Y ponérselo para que sí sepas que tienes un problema ¿Cuál es el problema que tengo? No sé A ver, yo te veo Tú lo conoces bien a él ¿Cómo se llama él? Bueno, te lo digo Tiene el nombre de Adal Adal, nombre de mujer Adal, Adal No Adal, no Adal ¿Por qué te lo pusieron con L? Pues porque, pues así, mi papá dijo Ay, Adal, Adal 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 Ramón Ramones Ah, Ramones Oye, no nada más estar Yo soy bilésico ¿Qué? Yo soy bilésico No, no, no dice bilésico Es disléxico 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 Ok ¿No hemos probado vino? Si, un vino puede brindar Oye, eres Eres muy amable Salud Muy amable Salud Bueno, a la vuelta de publicidad Estaremos aquí con la risoterapia Con Carlos Sánchez y Robertico No se lo pierdan Y les recuerdo a todos Porque ya es fin de semana Que este fin de semana Estamos de fiesta también Con el humor En el Teatro Australia Oficialmente gay No se lo pierda nadie Vaya para allá 305-443-10-09 Nosotros nos vamos Y venimos con la risoterapia No se lo pierdan a nadie Venimos, venimos, venimos No se lo pierdan, venimos, 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 venimos Un hombre le dice a la esposa Cariño, por los 25 años de casado Te voy a llevar a China Dice ella, a China Y cuando cumplamos 50 Dice, te voy a buscar Esta es la risoterapia, señoras, señoras Cuento un chitecito compay Que esta vida es puro dolor Solo usted me puede aliviar Hágame reír, por favor Cuento un chitecito compay Que este te retene lo mejor Mire que le voy a parar Con mi calcada mayor Chitecito a él, chitecito a él Ay, pero mira el chitecito que vine a conjar Chitecito a él, chitecito a él Para que la gente en la casa se pueda relajar Chitecito a él, chitecito a él 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 Y para ver la rumba que vamos a contar Bueno, señores, señores, Robeticos Gracias Dice leve un tipo a vecino Ven acá, ven acá Tú piensas que yo soy miserable Que no tiene ni para pagarse una cuenta de internet Dice vecino, pero por qué tú me hablas así Tú piensas que yo tengo necesidad de robarte tu wifi Pero por qué tú me hablas Tú crees que mi salario no me da para pagarme Una mísera cuenta de internet Claro que no pienso Entonces, ¿por qué cambiaste la clave? Chitecito a él, chitecito a él Chitecito a él, chitecito a él Pero qué rico y qué sabroso que está esta buena Chitecito a él, chitecito a él Párame la rumba que Carlos Sánchez va a contar Bueno, por el mismo tenor Están en una funeraria dos amigos Uno le pregunta al otro ¿Tú usted sabe la clave del wifi? El otro lo mire y le dice Viejo, mi mamá se murió Y le dice a él Todo en minúscula ¡Párame la rumba que vamos a contar, oye! Dice que en un circo En un circo el domador Se acerca al gran león Oye Y entonces El domador saca un látigo Y hace ¡Raca! Da un latigazo Y el león baja de su banquito El domador se le acerca Una elegancia tremenda Así con un chalequito tipo Robertico y yo Se baja los pantalones El domador Da otro latigazo Se le mueve también el latiguito un poco Y le dice al león ¡Abre! Y el león abre la boca Una expectación Todo el mundo ¡Oh, la cara! El tipo así Coge sus genitales El domador Y los introduce en la boca del león Oye, todo el mundo Un silencio Una cosa tremenda El tipo se queda ahí como si nada Con un par de... ¿Tú sabes? Dice el tipo Alguien del público ¿Quiere intentarlo? Dice uno del público Yo me atrevo Pero yo no sé si voy a abrir la boca Tanto como el león ¡Ja, ja, ja, ja! El chintecito El chintecito El chintecito El chintecito El chintecito El chintecito Bueno, qué bueno Qué sabroso Qué bueno Qué tal El chintecito El chintecito Para ver la ruma Que el robertico quiere contaros Oye Me engancho en ese tren Me engancho en ese tren Dale Díselo un tipo al otro ¿Quieres ver un cocodrilo Amaestrado que tengo en la casa? Díselo todo El cocodrilo es el único animal Ah, que no lo tengo amaestrado Vamos para la casa Llegan a la casa En el patio tienen una piscina Se quita la ropa Se mete en la piscina Y empieza a llamar al cocodrilo ¡Coki, coqui, 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 coqui! ¡Coki, coqui, 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 coqui! Viene el cocodrilo Abre la boca Y aquello que tú conoces Y el cocodrilo Y es tipo ¡Coki! Ya, ya, ya Los dientes ¡Coki! Ya, ya, coqui, coqui Y no soltaba Cogía un zapato ¡Coki! Se va el cocodrilo Sale este del agua Y le dice al otro ¿Quieres probar? Dice el otro Sí, pero a mí no me de tan duro Por la cabeza ¡Coki! 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 El chistecito El chistecito El chistecito El chistecito Para ver la rumba Que acá Carlos Sánchez Quiere contar Bueno, este es el tipo Que va al médico Y entonces le dice al médico Mira, yo creo que tengo una hernia Me duele mucho aquí Está inflamado el izquierdo Sí, el testículo izquierdo El testículo izquierdo Entonces le dice al médico Bueno, yo soy médico general Tú tienes que ir a un urólogo Entonces le da una tarjetica Recomendándole a un urólogo Pero el tipo sin querer Le dio la tarjetica del abogado El hombre llega a la oficina de abogado El abogado lo recibe Dice, buen día ¿En qué puedo servirle? El tipo se encuera Joaquín Le dice, mira Tengo el testículo izquierdo Inflamado y me duele Creo que tengo una hernia Le dice el tipo Ay, escúseme Yo creo que usted se equivocó Yo soy doctor en derecho Dice, ah, porque hay una especialidad Para cada uno Entonces Pero qué mala la nota Que se trompeta El chintecito Mira cómo dice, cómo dice, mamá El chintecito El chintecito Oye, dice así El chintecito El chintecito Díselo El chintecito El chintecito El chintecito El chintecito El chintecito El chintecito Oye, parece que Robert Tico Quítale con todo nomás El chintecito Llega un ciego A la consulta del urológo Para el que no sepa Lo que es un urológo Rápido, rápido El urológo es alguien Que te la mira con desprecio Te la toca con asco Te cobra Bueno De tarea para la casa Entra el ciego Y le dice al urológo Doctor, soy impedido Visualmente ¿Usted cree que En lo que usted me hace El tacto Yo se la pueda sostener Con la mano? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, en lo que usted me hace El tacto A ver si yo se la puedo sostener Con la mano ¿Pero qué te piensas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dice eso? Dice el chivo ¿Y cómo sé Que lo que me está Introduciendo Es el dedo? ¡Ajá, ajá, ajá! Chistecito, chistecito Cuento un chistecito, compay Que esta vida es puro dolor Solo usted me puede aliviar Hágame reír, por favor Cuento un chistecito, compay Este es el de lo mejor Mire que te voy a pagar Con mi cacajada Nos vemos, nos vemos, nos vemos Gracias, gracias